La inmunidad del adulto mayor El sistema inmunitario ayuda a proteger al cuerpo de sustancias extrañas o dañinas, ya sean bacterias, virus, toxinas, células cancerígenas, sangre o tejidos de otros individuos. Por ello, el sistema inmunitario se encarga de producir células y anticuerpos que destruyen estas sustancias nocivas. A medida que un animal envejece, el sistema inmunitario ya no trabaja de manera eficaz. A esto se le conoce como inmunosanescencia. Pueden presentarse cambios al sistema inmune como 1. Volverse más lento para responder. 2. Puede presentar una enfermedad autoinmunitaria. 3. El individuo puede sanar más lentamente. 4. Disminuye la capacidad del sistema inmunitario para detectar y corregir defectos celulares. Órganos linfoides En este envejecimiento quedan involucrados la deregulación progresiva y los cambios estructurales en los órganos linfoides primarios y secundarios. 5. Características notorias en perros viejos son la involución del timo, así como las placas de peir y leales, cantidades bajas de pulpa blanca esplénica, atrofia cortical y fibrosis medular en todos los linfoides. 5. Médula ósea Conforme aumenta la edad se observa una disminución de la capacidad de autorrenovación de las células madre hematopoyéticas. Estas células son producidas por la médula ósea y tienen la capacidad de diferenciarse y producir todos los tipos celulares encontrados en sistema inmunitario y circulatorio. Las células madre representan aproximadamente el 0.01 de la celularidad que encontramos en la médula ósea. Así, conforme aumenta la edad se va observando una disminución en la capacidad de autorrenovación de estas células madre hematopoyéticas. Respuestas de los linfocitos B El envejecimiento va a provocar perturbaciones de las células B periféricas, reduciendo el número de células B que migran desde la médula ósea hacia el vaso. Se presentan cambios en las especificidades de los anticuerpos, cambios en los isotipos de los anticuerpos, por ejemplo, de inmunoglobulina G a inmunoglobulina M, y cambios de las afinidades de los anticuerpos de alta a baja afinidad. Respuesta de los linfocitos T Los linfocitos T de animales envejecidos pierden su capacidad de progresar por el ciclo celular. Como consecuencia, va a provocar alteraciones en los eventos iniciales de la respuesta de los linfocitos T a los antígenos. Linfocitos T vírgenes Con frecuencia, los linfocitos T vírgenes en sangre periférica se van reduciendo conforme se incrementa la edad, como consecuencia al empobrecimiento del repertorio total de linfocitos T. Lleva a una limitada respuesta hacia nuevos antígenos. Linfocitos T de memoria Las diferentes subpoblaciones de linfocitos T modifican su fenotipo durante el envejecimiento, incrementando la proporción de linfocitos T de memoria, esto como consecuencia de la experiencia inmunológica que se adquiere conforme se incrementa la edad. Este cambio se presenta tanto en linfocitos T CD4 como en linfocitos T CD8. En animales de edad avanzada, los neutrófilos y los macrófagos disminuyen la capacidad de destruir bacterias. La cantidad de macrófagos se reduce, por lo que expresa niveles inferiores de TLR. De esta manera, la estimulación entre ligandos conocidos va a secretar cantidades notablemente reducidas de interleucina 6 y de factor de necrosis tumoral alfa. Las células NK también se deterioran, por lo tanto, controlan menos eficazmente las células tumorales. No existe un tratamiento específico para mejorar o detener la inmunosenesencia y sus consecuencias. Es por ello que una dieta adecuada, ejercicio físico, la prevención a través de vacunas y la reducción del estrés podrían afectar positivamente, al menos en parte de sus consecuencias.